Este es el Minuto Condepor. Este día se reiniciaron los trabajos de reconstrucción de la gradería del Estadio Nacional Chelato Clés de Tegucigalpa, la cual consiste en la remoción de la vieja pígate concreto y graderías ubicadas en el sector de populares. Cabe destacar que el comisionado Mario Moncada estuvo presente supervisando los avances en la modernización del coloso capitalino. Buenas noticias para el fútbol hondureño. Condepor en cumplimiento al mandato de la presidenta Xiomara Castro y el apoyo del comisionado Mario Moncada, estamos cambiando el rostro del fútbol hondureño con la construcción de dos canchas híbridas más, las mismas que serán edificadas en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Jutical Polancho y en el Estadio Municipal en La Ceiba. Estas dos canchas híbridas se suman a las ya construidas en el Estadio Nacional Chelato Clés y el Estadio Morazán en San Pedro Sula. En presencia de autoridades, viceministros y representantes de varias dependencias del Estado, se tomó juramento del Colectivo Nacional del Deporte, quienes trabajarán de la mano del gobierno que preside la presidenta Xiomara Castro de Zelaya y Condepor en la fomentación de la práctica del deporte, el rescate de la juventud, de los espacios deportivos que por derecho nos pertenecen, a la no privatización de las áreas recreativas, la formación política, los consensos municipales y demás factores que son determinantes para lograr un mejor país. Este fue el Minuto Condepor. ¡Gracias!